No eres un sueño, no eres un ángel, eres mujer No soy un rey, solo un hombre, toma mi mano Con una vida, para poderla, los dos planear Aquí estaré, hasta que llegue, la hora de irte Diferentes, de otros mundos, no somos iguales Jugábamos, reíamos, que diversión Pero en mi corazón, te quedaste muy dentro Aquí estaré, hasta que llegue, la hora de irte No preguntes por qué No preguntes, no No preguntes, solo para siempre Amame, 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 ahora Este amor vino, sin principio, ni final Era un roble, ahora es un sauce, que debil es Y aunque por siempre, dejase, yo de verte Aquí estaré, hasta que llegue, la hora de irte Amame, 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 amame Ahora, este amor mío, sin principio ni final, era un roble, ahora es un sauce que debil es, y aunque por siempre yo dejase de verte, aquí estaré hasta que llegue la hora de irte, aquí estaré hasta que llegue la hora de irte. ¡Gracias por ver el video!